Si tenés la 245i, podés ajustar el estatus si tenés un hijo mayor de 21 años, que es de Estados Unidos, o un cónyuge. Entonces, yo diría que esto sería mejor de lo que Biden ofrece, porque podés recibir la residencia rápido, y te podés convertir en ciudadana en tres años o cinco años, dependiendo de si estás casada o no con un ciudadano. Esto va a ser más rápido, una ruta más rápida a la residencia de lo que Biden está ofreciendo ahora.